Mi mamá comenzó con sus celos obsesivos de colocar toda una instalación de cámara dentro y fuera del bar. ¿Tu papá lo sabe? Se termina enterando porque mi mamá siempre lo suelta, lo dice, que lo tiene vigilado. ¿Hasta en el carro? Tiene micrófonos en el carro, tiene aplicaciones en el teléfono de mi papá, ella se ahorita los metió, para poder revisar en dónde está, en dónde se encuentra. Si quieres saber, ¿sabes qué es tu papá? Pero ahora, estos celos que no es justificante, ¿no? Ni justificable, pero estos celos son fundados o infundados, porque se echa tu papá también. Mira, mi papá es un ojo alegre, mi papá nunca ha visto por nosotras como tal, la que siempre se hizo cargo fue mi mamá. O sea, mi familia y todo, mi familia. Mi papá y tú ya lo están escuchando. Yo le di a tu papá, Mariana, perdón, los dos se dieron la juventud porque creo que ella iba a ser por ahí. Yo le di a tu papá, mi juventud, perdón, pero yo no sé. Infidelidad y todo, Rocío. ¿Y? Pues como que iba, o sea, él me, o sea, desde el principio y todo nos prometimos amor eterno y todo, por eso se divorció de la otra mujer y se casó conmigo. Claro, y a ella también le prometió amor eterno y se casó contigo, pero ahora yo no digo que se vaya a casar con alguien mal y te quiero dar ideas. Sin embargo, estás mintiendo cuando dices que una infidelidad le has cachado porque le has cachado tres. Lo dijo. Yo la verdad es que no. No, sí existe. ¿Y no es verdad? No, no es verdad. ¿Está enfrentando? ¿Por qué no eres hombre para mentirlo? Yo creo que ella está buscando sacar el... ¿O tú le tienes miedo a Mariana, más miedo a Mariana que decir la verdad de lo que te está acusando Camila? Pasan las dos porque de tenerle miedo, pues yo creo que es capaz hasta de matar porque hay que esconderla hasta los cuchillos. O sea, ella sería capaz de matarte, ya amenazado, ya. A mí no, pero a otras personas sí. Cierto, hermosa, no la ha registrado Jorge. No. Pero ha sido registrada como madre que... La registrase como madre soltera. Sí. Vacunada y con acta las... ¿Qué significa esto? ¿Por qué? ¿Por qué te ha prometido registrarla? Reconocerla. Sí. Ajá. Sí, 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 pero... Bueno, por Mariana, ahorita por el asunto de Camila, o sea, vea lo que le hice.